Feliz cumpleaños para todos, para toda la comunidad, porque en realidad es una institución que permanece desde hace 97 años, que ha crecido con la ciudad, así que nos pertenece a todos, todos somos parte. Empezamos muy bien el día con actividades en la antigua sede, para recordar una vez más que aquí nació la biblioteca. En realidad, hubo tango, hay música en este momento, el arquitecto Lupiano nos hizo una referencia sobre la conservación del patrimonio arquitectónico y la verdad es que nos sentimos acompañados con todas las personas que a lo largo del año forman parte de la biblioteca, ¿no es cierto? ¿Cuál es el trabajo que está teniendo en un momento de crisis detrás de la biblioteca este grupo de personas que mantienen parada en la institución, que le siguen poniendo el pecho en un momento tan complicado? La verdad es que sí, hemos pasado un año difícil, pero nos vamos a parar en lo positivo y vamos a resaltar, recalcar todo el trabajo del personal de la biblioteca, de la comisión directiva y de los socios que nos han acompañado en este tiempo de crisis y que nos permiten salir adelante. Sin la ayuda de los socios y de la comunidad, la verdad es que no podríamos. ¿Cómo imaginan estos próximos 100 años? Volverse una institución centenaria, está a simples pasos y son 3 años que pasan de verdad muy rápido, ¿cómo esperan poder festejarlos, recibirlos? Bueno, esperamos hacer un gran festejo y por suerte sí, nos visualizamos acompañados, acompañados con los vecinos y con las instituciones de la ciudad, con los comercios, con las empresas, porque es la manera de festejar en grande a esta institución de la cultura y popular, ¿no es cierto?